Los constantes enfrentamientos ocasionados entre el director departamental de educación y la dirigencia del magisterio urbano en los conflictos departamentales y nacionales son el resultado del anuncio de procesos judiciales por calumnias y difamación por parte del doctor Eduardo García, director departamental de educación de Oruro. Lastimosamente aquí ocurren cosas insólitas de que vienen a difamar, a atropellar y desde luego ahora vamos a tomar las acciones judiciales que corresponden porque el anterior ejecutivo ha dicho muchas mentiras y él tiene que responder ante la justicia ordinaria. Como persona lo vamos a hacer y considero que quien se haga elegido sea cualquier el frente, nosotros vamos a entrar en un diálogo franco de mucho respeto porque consideramos que hay que trabajar fundamentalmente por los maestros de base, por los estudiantes y la población en general y no hacer participación política partidaria que hace mucho daño. Entonces se anuncia un proceso contra el profesor Wilfredo Ciñani. Sí, él ha utilizado varias denuncias supuestamente que aquí hay corrupción, que mi profesora estuviese utilizando un nepotismo en la institución de la dirección departamental de educación y él tiene que demostrar. Entonces en ese sentido estamos esperando a que termine su mandato sindical y vamos a empezar con la acción que corresponda. Se espera la culminación de funciones del actual Ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores en Educación Urbana, profesor Wilfredo Ciñani, para proceder a dichas acciones.